La caseta más pequeña, madre mía cuantas cosas A ver si va a salir por ahí alguien, eh Cállate ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Prueba completada! Joder, qué susto, digo, ¿cómo me sale algo de aquí? ¿Qué soy yo? No, no, la prueba ya está Vale, la he encontrado Vale, una prueba hecha Ahora busca más Pringles Hay más pruebas Ahora has hecho la de Kondo Pura baba con B, ¿eh, señores? Por favor, ¿eh? Tú le puedes Expresar con mímica durante 10 minutos Venga, el tiempo empieza ya Ya Es muy complicado para mí ¡Tres! ¡Otro bote! Es pesarse en mímica durante 10 minutos ¿Cómo? ¡Que se vuela! ¡Si no hace falta! Ah, esta es la que estaba... No, creo que no hace falta! No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. Sí, no, no, no. No, no. ¡Sí, no! Sí, no, no! No, no. Esto es traga, 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 traga. ¡No! Si vomitas me alcanza de pez, por favor. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Echala, échala! ¡La feña! ¡Ah, tiene que vivir! ¡Qué fe te recordaré! Tiene que ir a valentía. ¡¿Qué?! ¡Tú misma! ¡Globos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Tiene un campo de fuerza! ¡Vale! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate! 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 ¡Buenos, eh! ¡Pasadlo bien! ¡No, no! ¡Vale! ¡Pasadlo bien! ¡No, no! ¡Pasadlo bien! ¡Pasadlo bien! ¡Pasadlo bien! ¡Pasadlo bien! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Pasadlo bien! ¡Pasadlo bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío, que eso no me cabe! ¡Au! ¡Nada! ¡Nooo! ¡Creme! ¡Que se lo ha partido creme, eh! ¡Que voy! ¡Ay, mi culo, joder! ¿Te vas a quemar? ¡No! ¡Woooh! ¡No! ¡No me he quemado! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Va tirando tierra! ¡No voy a ese lance de la raqueta! ¡Jejeje! ¡A ver! ¡Paso! ¡Para, para! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Por lo menos me adelanto un poco ¡Uff! ¡Qué suave! ¿Ya sabes que es un juego? Sí, es lo de limpiar el fondo de la piscina Solo hay uno... Solo hay una cosa... Solo hay una cosa debajo del agua ¿Dónde está eso? ¡Ahí en medio! ¡Chen, chen, 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 chen! ¡Hacía falta que se lladases ahí! ¡Sí, tiratería! ¡Oh! ¡Pero hijos de puta! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Toda la noche metiéndole cubitos! ¡Está lloviendo también! ¡Es que no veo! ¡Está fría! ¡Ah! ¡Debajo de agua verás! ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Qué hijos de puta! ¡Pero usa el tubo! ¡Usa el tubo! ¡Usa el tubo! ¡Ahí mira el pescado que hay al lado! ¡Ahí a joder! ¡Que sí que hay un pescado! ¡Adiós! ¡Yo lo pillo así! ¡Ya no me meto! ¡Pazad un pulpo! ¡Un pulpo ahí! ¡Ah! ¡Joder! ¡Que me mato! ¡Es que esto me es tan enorme! ¿Qué es eso? ¡Un pop! ¡Un pop! ¡Es una máquina! ¡Pues apacadas en chupadas! ¡Pues apacadas en chupadas! ¡Pues apacadas en chupadas! ¡Pues apacadas en chupadas! ¡Pues apacadas! ¡Pues apacadas! ¡Me voy a meter! ¡Me voy a meter! ¡Me voy a meter! ¡Me voy a meter! ¡Hasta ahora no me he mojado! ¡Joder! ¡Usted vale! ¡Me voy a meter! ¡Ahora sí! ¡Pues apacadas! ¡Pues le doy la pared! ¡¿Eh? ¡Mete la cabeza! ¡Que es agua! ¡Pero a ver! ¡Está ya metía todo! ¡Ay! ¡Caya joder! ¡Caya joder que me está dando... Es que no... ¡Es que se me cae esta mierda! ¡No puedo! ¡Métete! ¡¿Pero si que tienes que coger la pelota? ¡Si! ¡Solo tienes que coger esto y sacarlo! ¡Ya hace rato! ¡Pero no quería mojarse la cabeza! ¡Joder que me... ¡Es que se me cae la... ¡Ah! ¿Esto es de pop? Si Es un vibrador Es un vibrador Toma, sigue grabando A ver A ver No puedo Pensaba que era un poco de plástico ¿Ya está? ¿Se considera prueba superada o no? Te has dejado una... Me va bastante bien ¿Se considera prueba superada o no? ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡Que llevan las andalias! ¡Que llevan las andalias!